En pantalla, el peinador, estilista, barbero, peluquero, como todos esos temas, Facundo Meaca, recién graduado, le han dado su diploma, a ver, lo vamos a mostrar, ha estudiado en la Escuela AMET de María Elena Docena. Felicitaciones. Gracias. Bueno, hace poco te vimos destacándote, ganando en tu categoría, en Estilo y Color, en Rosario, sorprendiendo a todos, no solo por tu edad, sino por la pasión que le pones. Sí, fue en Rosario, en el City Center. Bueno, contame, ¿cuánto hace que estás estudiando? Empecé a estudiar este año, y que estoy cortando hace dos años, desde los 12. ¿Cómo que estás cortando? Sí, corto con mi mamá, porque ella es peluquera, y empecé a cortar en su peluquería también. Y este año me puse mi propia peluquería yo, y bueno, hoy me recibo. ¿En serio? ¿Tenés tu propio salón? Sí. Muy bien, escuché que tenías tus propios clientes, y me has sorprendido cada vez. ¿Dijiste tu mamá, peluquera? Venga la mamá, venga para acá. Hola, felicitaciones. ¿Tu nombre? Norma, todos me conocen por Né, y bueno, orgullosa de que haya seguido mis pasos. Yo empecé a los 12 años cortando también, pero con la diferencia económica, y con otras que no se pudo estudiar, me recibí a los 32. Hace 7 años que soy peluquera. Y bueno, él siguió los pasos, él solo eligió, arrancó, y acá está, recibiéndose. Supongo que te ha visto trabajar y se ha ido inspirando, y bueno, y quiere seguir la carrera. Un día yo estaba en la peluquería, trabajando, y nada, apareció, y me dice, mamá, te ayudo. Bueno, le digo, si querés, y empezó, y empezó, empezó, empezó. Y bueno, el año pasado se decidió, me dice, mami, yo voy por el título. Bueno, buscamos varios lugares, donde por la edad no lo recibían, obviamente, y hablé con la escuela MET, bueno, recibiéndome ahí, obviamente, con todos los honores lo recibieron. Y ahí, y hoy está cumpliendo su sueño. La verdad que es difícil ver, graduarse a un joven, tan joven, todavía tiene 14 años y medio, más o menos, recién. ¿Contento? Sí, muy contento. Veíamos también que te has hecho varios amigos, te voy a divertirte ahí con tus amigos. Sí, con todos los compañeros. Sí. La verdad que personas de distintos lugares de la ciudad, de la región, estudian en esta escuela. Sí, bastante, de Timbú, de San Lorenzo, Rosario. Y tu papá, los veíamos contentísimos a los dos, bueno, saltando a la mamá cuando te entregaron el diploma, y el premio, porque además recibiste un premio, contame, ¿qué es ese reconocimiento? No sé, creo que es una tijera. Y otras cosas más, no la abrí. ¿Pero el reconocimiento a qué? No sé. ¿Alguien sabe? A ver, explica. El reconocimiento fue un reconocimiento por la edad que tiene y el esfuerzo, y que sí se puede, con tan corta edad, sí se puede. Eso fue el reconocimiento, aparte el reconocimiento fue porque salió campeón en estilo y color con cortes fades. Escuché que la locutora de MED lo presentaba, comentaba lo de City Center, como un orgullo para ellos también. Sí. Estudiante de MED y vas y salís campeón allá en Rosario, en estilo y color, en el megavento argentino, tremendo. Sí. Fue duro eso, ¿no? ¿Cómo te sentiste en la pasarela de estilo? Sí, re nervioso. Estaba nervioso porque había bastantes competidores. Déjame hablar un poquito con tu papá, que ya le tuvimos que dar un babero hace un rato. Vení, acércate. Recordame tu nombre. Luis. Luis, sos aceitero también. Sí, sí. Felicitaciones. Se los ven muy contentos. Claro, compartir la graduación de un hijo que va cumpliendo sus sueños, se va cumpliendo sus metas, no tiene precio. No tiene precio, no. Es lo mejor que nos puede pasar. La verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos. Lo han acompañado también, que tiene una hermanita, supongo que es. Hola, ¿tu nombre? Soy Morena Mía. ¿Y te vas a dedicar a esto también? No. Muy bien. Alguien tiene que hacer otra cosa, claro. Y atrás están los abuelos. Bueno, felicitaciones también. ¿Alguien quiere cometer? La madre y el abuelo. El abuelo. El abuelo. Ahí está. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Estoy orgulloso del nieto que tengo. La capacidad que tiene ya con la edad que tiene a emprender en su propio trabajo, ¿no? Así que, bueno. Y es mi peluquero. No tengo otra cosa que decirle. Me siento muy orgulloso de él y su propio trabajo. La vemos emocionada. No sé si va a decir algo. A ver. No quiero decir... Sí, de mucha emoción. Claro. Bueno, es hermoso. Después, por ahí se... Otra abuela. A ver. Yo lo felicito. Lo felicito y estoy muy feliz. Y, bueno, decirle que Dios lo bendiga mucho y que siga para adelante. Gracias. Bueno. Cerremos la nota. Contame, señor peluquero Facundo Miaca. ¿Así se dice, señor peluquero? ¿Es tu profesión? ¿Así? ¿Dónde está tu estudio? En Puerto General San Martín. ¿Dirección? Pasaje 2, 1262, en los Fonavi. Pasaje 2, 1262, de Barrio del Sol. Sí. Ah, muy bien. ¿Ya tenés clientes? Sí. ¿Y ahora vas a tener muchos más? Sí, si Dios quiere. ¿Vas a competir con la mami? No. Muchísimo. No tiene... Ya no... Para mañana no tiene más tumbas. ¡Guau! ¿Y cortás? ¿Y teñís también? No, teñir no, ella. ¿Solo corto? Sí. ¿Corte y barba? Claro. ¿Y la minuta de cejas? Claro, porque ahora va todo junto, ¿no? Y ha tomado un auge la barbería también. Claro. Sí, hago barba, perfilo cejas, bueno, y corto. Hago el corte. Y decime, el look con el que te has puesto hoy, ¿tuviste ayuda? Sí, me lo hizo una chica ahí de Puerto. María Nela Cabrera, dale así. Ah, María Nela Cabrera. Bueno, felicitaciones de nuevo para vos y para toda tu familia que te quiere tanto, te apoya incondicionalmente. Se nota la alegría de ustedes y queremos compartir este momento con ustedes. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias.